Juan Francisco el Gallo Estrada Bueno pues Por acá por el Estado de México Cerrando tu preparación Con el sello de ser el mejor Libra por libra del boxeo mexicano en estos momentos Tu confrontación con Giovanni Segura de poder a poder O como la miras Bueno antes que nada Buenas tardes, estamos preparándonos Para esta pelea que va a ser dura O sea ya Estamos casi un mes desde la pelea Y estamos listos No estamos preparados para una guerra Estamos preparados para los dos cerraron Y pues para la Gama es que la gente lo disfrute Y pues estamos preparándonos Para la victoria Giovanni Segura, un guerrero Como lo dice Zapodo Como lo miras Con respeto ¿Qué te inspira Más que nada es una leyenda Porque fue un gran peleador Es un gran peleador Es un peleador que queda todo arriba del ritmo Sabemos que es un peleador Que ya hizo historia Estamos preparándonos para ganarle Para que no haya dudas Porque la gente todavía tiene muchas dudas Del Gallo Estrada Estamos preparándonos para ganar Como te digo Ya sea por división o por notar Pero más que nada queremos ganar esta pelea Que es una pelea importante Que si ganamos esta pelea Nos vamos a ir más para arriba Oye, exactamente hablas Dirte más para arriba Ganándole a Giovanni Segura Que vendría para te unificar otro título Buscar un tercer título mundial Subir de división Bueno, de hablar más para arriba Digo porque cuando peleé con Viloria No era nadie El campeonato lo gané Gané dos cinturones Y pues yo creo que ahí se me abrió más puertas Y fui campeón y la gente me reconoció Ahora peleándole a Giovanni Segura Con Ford y Dios si ganamos esta pelea Vamos a estar más listos Que retar otro campeón Para unificar títulos O igual hacer otra defensa Ya que esta defensa va a ser la tercera Y si no sale bien Vamos a hacer Yo creo que uno o dos años más Empezó Mosca Seguir haciendo defensas Igual si sale Pelear contra otro campeón Para unificar Estaría bien Pelear contra otro campeón ¿El título del Consejo Mundial de Boxeo Pero yo pienso que sí ¿Por qué dices que no te reconocen todavía? Bueno, tal vez me reconozca Tal vez reconozco el nombre del Gallo Estrada Pero no reconocen lo que he hecho Yo creo que ganar la Viloria Pelear contra el campeón Que fue Chocolatito González Libra por Libra Que es ahorita Pelear con el primer Que me he clasificado Como fue Melindo Y así Yo creo que son unos peleadores fuertes Richie me pregunta Son peleadores duros Que a la gente no sé O al menos la gente que no sabe boxeo Dice que tal vez me falta Tal vez Pero pues estamos en eso Vamos poco a poco No puedo comerme el pastel De un solo bocado Lo estamos aprendiendo Como quien dice Soy el campeón Pero voy aprendiendo Y voy poco a poco Para ser una estrella Gallo Estrada ¿Cómo va tu récord En estos momentos? 30 peleas Llevo 2 peleas perdidas No recuerdo bien 23 o 24 ¿Quiénes te ganaron? El ex campeón mundial Super Mosca Juan Carlos El Chocolatito González Y pues el Chocolatito González La gente de mucho nivel Así es Yo creo que esas peleas Las he perdido Con grandes peleadores Como ellos Tal vez El Chocolatito González Me ganó Es una pelea Muy cerrada Después peleamos Meses después peleamos Y fue cuando De hecho El campeón azteca Lo noqué Y pues ya La pelea contra el Chocolatito González Que todo el mundo sabe Que fue una pelea dura Pero pues de ahí Me dio la oportunidad Contra el Gran Viloria Y pues la supe aprovechar Y acá fue mi peso El hecho de venir a entrenar Aquí a Quiquipilco ¿Qué representa? Pues más que nada Venimos a prepararnos Para esta pelea Contra millones seguros Que es una pelea dura Es un municipio muy bonito Que nos ayuda Pues a agarrar aire Más aire Estar aclimatándonos Para pelear en el DF Y que no haya problemas ¿No? Es mi primera vez aquí Y está muy bonito La verdad que estoy muy contento De estar aquí Ojalá que me vuelva a tocar A venir aquí Don Francisco El Gallo Estrada Pues muy amable Muchas gracias por tus palabras Para que accedan En el caud de informe Gracias a ustedes Saludos